¿Qué es? Puedo ver más allá Y enfrente a la realidad Que fue la que es Como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuiste amor a la primera vista Y ahora te pasa, no sé con quién Dime si te trata bien Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuiste amor a la primera vista Y ahora te pasa, no sé con quién Dime si te trata bien Y al principio Todo fue tan bonito Recuerdo el primer cosito Aunque te necesito Nunca te he escrito Porque sé cómo eres Jura que tienes poderes Que puedes hacer lo que quieres Y cuando te encuentres solita Dime a mí no te dime ¿Qué vas a hacer? ¿A qué besos vas a correr? Si era yo el que me digaba Y me iba en tu piel Y me iba en tu piel Y era yo el que te besaba En sus labios, en sus ojos Y un solo amor Todavía tengo preguntas Y no tengo respuestas De ninguna de ellas Anoche se hubo una estrella Y mi deseo fue Que tu vida sea bella Y que tu vida sea bella Y que tu vida sea bella ¡Gracias!